Hola, muy buenas a todos chavales, soy TheStakeRush y hoy estamos aquí en la que va a ser una nueva estrategia, un nuevo análisis competitivo sobre un nuevo Pokémon que nos ha traído la sexta generación, un Pokémon como ya hice antes con Gourgeist, que también es de tipo planta fantasma, y este es Trevenant, bien como podéis ver por la imagen, antes de nada vamos a comentar un poco, ya sabéis antes de ir directamente a este Pokémon, y a cómo utilizarlo, pues voy a analizar un poco lo que viene siendo su tipo, sus características y las dos habilidades que tiene, las dos habilidades útiles, porque son tres las que tiene, pero bueno, yo solo voy a comentar, cura natural y cosecha, que son a mi ver las dos que son útiles para Trevenant, entonces bueno, como podemos ver, Trevenant va a ser igual que Gourgeist, un Pokémon de tipo fantasma planta, no lo habíamos visto antes, creo nunca, y va a ser una combinación de tipos bastante interesante, ¿no? Sobre todo, pues por lo que comenté ya antes con el análisis de Gourgeist, va a funcionar de spin blocker, ya sabéis, los Pokémon de tipo fantasma, que bloquean giro rápido, de tal forma que no, si metemos trampa rocas o púas, pues el rival usando giro rápido no nos los va a poder quitar. Y bueno, pues, planta fantasma es una combinación que está bien, no está mal, es novedosa, ya sabéis, como dije antes, spin blocker, está bien. Y bueno, pues las dos habilidades que tiene, las dos habilidades que va a tener son cura natural y cosecha, ambas que van a estar más o menos dedicadas a intentar solucionar problemas de salud, es decir, con cosecha vamos a utilizar una estrategia con descanso y vallacibuela, y con cura natural simplemente vamos a utilizar descanso y vamos a cambiar de Pokémon. Ya sabéis, cura natural lo que hace es que nos va a curar todos los cambios de estado cuando le cambiemos al Pokémon, es decir, si usamos descanso, cambiamos a Trevenant y vuelve a salir, Trevenant estaría despierto. Y bueno, pues, poco más, cosecha y con vallacibuela es más que nada para solucionar todos los tipos de cambio de estado, sobre todo el sueño que nos va a dar, descanso, y pues con cosecha, cada turno que pase, después de usar esa valla, tendremos un 50% de posibilidades de recuperarla, por lo que tendremos casi virtualmente una recuperación con descanso casi ilimitada. Entonces, bueno, antes de nada, vamos a hablar un poco, ya sabéis, sobre los stats, sobre las características de este Gourgeist, perdón, de Gourgeist no, de Trevenant, que me estoy liando, perdona, es de Trevenant. Vale, como podéis ver, por la parte del bulk 85, 76, 82, es un bulk bastante normal, es un bulk normalito. La vida y la defensa especial no están mal, la defensa quizás es un pelín por debajo de lo estándar, pero está bastante bien. Y bueno, pues por la parte ofensiva, 110 de ataque está bien, está bastante bien, sin embargo, 65 de ataque especial es bajo, y 56 de velocidad, pues tampoco es algo que destaque mucho. Así que bueno, vamos a pasar a su moveset, que por el moveset, ya veis, como os lo pongo aquí, vamos a utilizarlo como un spin blocker, digamos, ofensivo, pero también para meter cambios de estado, es decir, va a ser un Pokémon bastante versátil en este sentido. Bien, como podemos ver, destaca por su buen ataque, un bulk suficiente para ejercer su principal labor, que es la de spin blocker. Bien, Trevenant se muestra como un Pokémon con fuerza y una forma muy fiable de recuperación de salud, que es la combinación, como ya os dije, de descanso más valla cigüela más cosecha. Bien, el moveset va a llevar descanso para recuperación de salud, mazazo o hasta drenaje, que esto ya lo vais a decidir vosotros, Garra Umbria, también otro golpe de tipo fantasma, para mayor cobertura de tipo sí que recibe stab, y es físico, lógicamente. Y Fuego Fatuo, pues, para intentar fastidiar a los sweepers físicos rivales, sobre todo porque... Gouris, no, perdón, me voy a estar liando todo el rato. Trevenant destaca en defensa especial, tiene 82, y con unos cuantos eps en defensa especial, va a estar bien compaginado en este sentido, no, va a estar bien complementado con el fuego, ya que, bueno, digamos que en lo que más cogea defensivamente Trevenant va a ser en defensa física. Pues, si quemamos a los sweepers físicos rivales, pues vamos a compensar un poco esta falta de bulk por la parte física. Y, bueno, pues, como os dije antes, habilidad cosecha, objeto, valla cigüela. Con un bulk decente y un uso ilimitado, entre comillas, de descanso, y un ataque físico bueno, Trevenant intentará abrirse paso por Overused. Descanso nos curará gratis, gracias a su habilidad cosecha, con la que recuperaremos la valla en un 50% de las veces cada turno después de que sea usada. Fuego Fatuo es para meter daño indirecto y para parar atacantes físicos. Garra umbría por cobertura y por stab, y mazazo o hasta drenaje ya va en vuestra decisión. Mazazo es bastante más destructivo en ese sentido y hasta drenaje va a hacer menos daño, pero nos va a regenerar salud, lo cual nos va a venir bastante bien. Bueno, esta es un poco la estrategia que yo he pensado. Sin embargo, también he visto Gourgeists que utilizan drenadoras, protección, descanso y fuego Fatuo, o drenadoras, protección, descanso y golpe fantasma. Es decir, esta es la estrategia que yo pienso que va a estar bastante bien. De hecho, yo la he probado y me ha ido bastante bien. Pero ya os digo que Trevenant tiene bastantes más estrategias. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo. De verdad, espero que os haya gustado la estrategia, que os haya resultado útil. Si ha sido así, de verdad, darle a like y suscribiros, me ayuda un montón. Y nada, pues la pregunta que os voy a dejar hoy no es otra más que si pensáis que Trevenant va a ser overused. Yo creo que sí que le va a usar gente en overused. Sin embargo, no creo que sea de tier overused exactamente. Vamos, que va a ser un underused quizás, pero con un uso bastante común en overused. No, nos puede venir bastante bien en overused. Así que nada, ya sabéis, espero que os haya gustado la pregunta. ¿Creéis que Trevenant va a ser overused? Ponedlo en los comentarios del vídeo. Venga, espero que os haya gustado. Venga, hasta pronto.